Buenas tardes a todos mis escritores que me esten viendo a través de mi canal Tu Amiga Chanel. En este día yo quiero compartir con todos ustedes un ingrediente que es el sofrito boricua. También le voy a pedir con todo mi cariño y cordialmente de que por favor si usted pase por mi canal o está en mi canal por favor suscríbase para que todas las notificaciones puedan llegar a tiempo y también puedan llegar a otras personas que no me conocen y también les voy a pedir que por favor levanten una manito y comenten a través de estos videos. Voy a comenzar haciendo el sofrito a mi estilo boricua. Ya yo este hice, ya yo corté la cebolla, el pimiento, el ajo y ya lo tengo todo ahí pegadito. Este ya lavadito, ya preparado para ponerlo aquí en la licuadora. Para hacerlo voy a comenzar a ponerlo parte por parte y espero que les estén, que les estén gustando estos videitos en donde también pues mucha gente pueden aprender a través de estos canales como hacer un sofrito boricua. Voy llenando hasta arriba con mucho cebolla y también le echar este cantito de ajo. Luego yo le voy a estar poniendo aceite de oliva, a mi me encanta el aceite de oliva, usted puede usar cualquier aceite que usted quiera, no importa, pero para mi gusto, a mi me gusta echarle aceite de oliva, no mucho, sino un poquito. que rico huele el sofrito, me encanta el olor de sofrito. Gracias. Y ya no sé si me creen bien toda consistencia, déjenme decirles que un besito bien hecho y que un besito bolíva da gusto a nuestra comida. Es algo que por la naturaleza nosotros los bolívaos nos permitimos cocinar y hacer nuestros tortugos para cocinar nuestras comidas de olla. Bueno, voy a estar parando este para poder seguir poniendo aquí un bowl. Este está roto. Ah. Este está roto. No, este no. Para seguir llenando. Yo no hice, no quiero hacer mucho, solamente por lo menos dos, este, rajones que yo tengo ahí de sofrito también, de bowl que tengo ahí unos bowls pequeños. Quiero echarle un poquito de este mismo, porque le eché mucha agua. Porque no le quiero estar echando mucha agua, porque después daño la masa. Me gusta que quede un poco espesito. Echarle un poquito de aceite. Y ya está. Y ya está. Casi siempre yo uso mucho ejercicio para mi movimiento, para mi corazón. Bueno, cuando yo termine, terminando con hacer estos frutos, yo voy a estar devolviendo para acá, para que ustedes vean que me quedo listo, listo que yo voy. Bueno, en este momento, ya yo termine de hacer el sofrito, de pasarlo por la licuadora. Ahora lo que le voy a estar echando leche, cuando lo estuve batiendo, le eché aceite de comer. Ahora le voy a estar echando dos sobrecitos de sazón con alchote con cilantro, para que le dé gusto, para que también el sofrito dure mucho tiempo. Para que le dé gusto, le doy mucho, para que le dé gusto. Bueno, ahora lo voy a estar meñando, para ponerlo en los bolsitos que yo tengo ahí ya preparados. Eso porque le doy un poquito de color a la comida, y más color. Me encanta el olor de sofrito. No hay mejor que un buen sofrito hecho en tu casa, o en mi casa. También, este, como yo le estuve diciendo a mi esposo, que también, este, cuando uno vaya a hacer un arroz, un andule, o si uno tiene un tomate, Sí, se le puede echar también un tomate, pero ya, a la vez que ya uno va cocinando, uno va sacando la porción que uno va a usar, y mezclarlo con un tomate. Muchos boricuas de mi isla, este, muchas veces no usan salsa de tomate, sino que ellos hacen con un tomate, o sin ningún tomate. Yo a veces le pongo, cuando estoy sofriendo la carne, sofriendo el amón, le echo sofrito, le echo, este, los condimentos. A veces le echo un pote de salsa, dependiendo si la salsa no es tan fuerte como la goya, algo livianito. Si no, pues no lo hago sin ninguna salsa. Como quiera, como quiera, sale sabrosa, sabe muy rica la comida puertorriqueña. En los componentes, pues no se usaba eso de salsa de tomate, de pote, todo era orgánico. Bueno, aquí tengo los dos bobos, los que yo voy a estar poniendo. Bueno, este es el primero. Imagínese un aro con gandule con un sofrito hecho de tu casa. Ay, qué riquísimo. A mí me encanta cocinar siempre con sofrito. Para mí, el día que lo tenga sofrito, no cocino en mi casa. Porque eso es lo que le da el sabor y el gusto a la comida. Especialmente cuando uno hace habichola con patina. Eso es lo que le da el gusto. Quiere decir que me dio para dos. Eso es lo que yo quería, esa era la pulsión que yo quería tener. Le eché, tres cebollas, le eché como unos veinte de ajo, le eché este cilantro y recaíto. Bueno, voy a ir tapando. Este, voy a ir tapando para irme despidiendo de cada uno de mis escritores. En este día, dándole las gracias por dejarme entrar a su casa y poderme ganar su cariño. Le voy a pedir cordialmente con todo mi corazón que, por favor, usted se suscriba a mi canal Tu Amiga Chanel. Y también le voy a pedir con todo el cariño que, por favor, usted levante la manito y de su comentario. Que yo luego, pues, yo le voy a estar contestado a su divino tiempo. Este es el sofrito bolicua. Así que, espero que le hayan gustado este video. Y que pasen muy buenas tardes. Dios le bendiga. Bye, bye.